La Universidad de Colima ofrece para ti la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Al finalizar esta carrera, estarás preparado, entre otros ámbitos, para Interpretar las teorías vigentes de la ciencia política y la administración pública para explicar el contexto social, económico y político de México en el ámbito global. Elaborar proyectos para resolver problemas con sentido social y de investigación, haciendo uso eficiente de las aportaciones y reflexiones, resultado de las interacciones entre la administración pública y la ciencia política. Gestionar recursos públicos y tomar decisiones para promover procesos exitosos bajo criterios de eficiencia y eficacia. Analizar la situación financiera de la administración pública para identificar la correcta aplicación de recursos generadores de crecimiento y desarrollo de la sociedad bajo principios de transparencia y rendición de cuentas. Elaborar programas de intervención diseñados con rigor metodológico para propiciar mejoras en el ejercicio de la función pública. Diseñar y evaluar políticas públicas, haciendo uso de técnicas y conocimientos aplicables en la administración y dirección de organizaciones públicas. Prender los partidos políticos, instituciones electorales y los derechos políticos, así como su papel en el desarrollo de procesos democráticos. Profundizar en la configuración legal del sistema electoral mexicano para comprender los procesos electorales y el financiamiento de los partidos políticos en el sistema político mexicano. Por la naturaleza de su formación, el egresado o egresada de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política podrá incorporarse profesionalmente en Las estructuras de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, órganos electorales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y organismos de la sociedad civil, órganos legislativos, asesoría especializada independiente, medios de comunicación. La carrera se cursa en ocho semestres en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Campus Norte, en la ciudad de Colima, con turno matutino de primero a cuarto semestre y con turno mespertino de quinto a octavo semestre. ¿Qué esperas? Pide informes en los datos que aparecen en pantalla. Proceso de admisión 2023, Universidad de Colima. Pertinencia que transforma. Proceso de admisión 2023, Universidad de Colima.